Con Argentina auspicio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagro, soluciones de negocios agrícolas, toda para granjas agrícolas y cocinas. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y carpentería de aluminio. Supermercado Fidal, barato de verdad. Y Fundación Cotas Presentamos un minuto de la historia de Grusey. Bienvenidos a un minuto de la historia de Grusey. En el programa de hoy vamos a ver la tercera y última parte de este trabajo muy bonito, muy instructivo, desarrollado por el historiador Nino Gandarilla, quien por cierto nos diera la autorización para la difusión de estas imágenes, y la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Sin lugar a dudas, un documental que debería ser difundido por todas las locaciones, cines y otros medios de comunicación masivo. Para que nuestras nuevas generaciones conozcan lo ocurrido aquí en Santa Cruz, no tan lejos de nuestra capital. Hace 206 años de esta realidad. Conozcamos. Existía en Cordillera un escuadrón de dragones, se llamaba dragones a la infantería que combatía para trasladarse a caballo. Tenía un arma corta, un fusil corto, que era su medio de combate. Sobre estas dos unidades, Guarnes aumenta un escuadrón de infantería ligera sobre la base de dos compañías de pardos y morenos, dos compañías de estudiantes y una compañía de granaderos, es decir, la reserva para el ataque final. Toda América se convirtió en realidad en un campo de batalla. Esa convulsión que se llevó a efecto en toda América, todo en realidad estaba controlado. Y estaba en un sistema de guerra de guerrillas, por lograr justamente la independencia y la libertad de América. Esta batalla significó de que, bueno, Santa Cruz, la provincia de Santa Cruz, estuviera libre de realistas, de manera total. Luego también aseguró que las tropas, digamos, que estaban realistas, no pudieran acudir hacia el interior, hacia el occidente. También demostró que el ejército cruceño, solo, sin ninguna ayuda de otro lugar, ha podido luchar. Guarnes lo manifestó en su proclama allá en el mismo entorno de San Rafael, agradeciendo la valentía, el valor del ejército cruceño. Haciendo un análisis global de estas batallas, me permito indicar que realmente el gran valor del ejército, del ejército cruceño, la emancipación de la libertad, fue determinante. Porque en realidad, hombres, mujeres y el pueblo peleó por su libertad, peleó por su territorio. Y eso es lo fundamental. Un homenaje a todos esos patriotas que dieron su vida, que dieron sus medios, que dieron, en realidad, todo lo que estaba a su disposición para poder concretar la libertad de América del dominio español. La Facultad de Humanidades Decide aportar y contribuir a revivir ese acontecimiento histórico. De esa manera, Humanidades contribuye con un despliegue por primera vez tan grande. Más de 200 estudiantes han trabajado en esta superproducción.